con la comunidad, con las fuerzas militares, con la fuerza pública y con cada uno de los miembros del Consejo de Acción de Riesgo pues realmente fue eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando inició el simulacro automáticamente nosotros como departamento y como oficina de acción de riesgo hacemos el llamado, ya que la directriz del gobernador hace el llamado para hacer la instalación de la sala de crisis y fue en unos 10 minuticos donde ya hicieron aquí en las instalaciones de bomberos la presencia para dar inicio entonces en eso fuimos muy eficientes en la articulación ya mi equipo de gestión de riesgo quienes somos los que en el departamento tenemos esa obligación de articular con cada uno fue también ligera donde empezamos a recibir los reportes de cada uno de los municipios y articulando con cada uno de los organismos de socorro para mirar entonces pues el llamado como siempre lo hemos dicho es que todos participemos de cada uno de los municipios que no pudieron participar o alguna parte técnica, no hubo pero es el llamado porque la responsabilidad es de todos Doctor Jorge Álvarez, usted hacía un llamado fuerte a los municipios y entidades que hicieron presencia en el Simulacro Nacional hacía ese llamado a la sala de crisis ¿Cuál es ese llamado? Bueno, es que nosotros desde el sector salud nos preocupa y también primero que nosotros todos somos funcionarios públicos y tenemos responsabilidades por acción y por omisión, ¿cierto? La ley 1523 de este país dice que aplica a todas las personas de este país ¿cierto? A todas, funcionarios públicos, privados Después el Estado emitió el decreto 2157 que dice que todas las entidades públicas y privadas deben estar preparadas también con todo tipo de elementos con sus planes de acción, con sus planes de respuesta, etc. Entonces, pues siempre es preocupante que no participen municipios que no participen entidades participaron 69 entidades públicas 41 privadas pero ¿cuántas entidades públicas y privadas dejaron de participar en este departamento? La preparación es para todos o sea, para todos desde los hogares desde las juntas de acción comunal porque es que las juntas de acción comunal también tienen que estar preparadas en las casas, en los hogares todos debemos estar preparados Entonces, bajo esta premisa pues yo hacía la sugerencia y recomendación que revisaran la parte legal porque es que estamos dejando de participar dejando de preparar comunidades dejando de preparar instituciones públicas y privadas en algunos municipios que no participaron Entonces, ya serán, digamos, las entidades correspondientes, los organismos de control quienes entren a revisar esta situación nosotros, pues, desde gestión del riesgo lo evidenciamos, lo mostramos, lo comentamos porque es una situación pública y pues ya serán los organismos de control que entren a revisar nosotros hacemos el llamado a toda la comunidad que se prepare no porque yo no pertenezco a una entidad pública o privada o no sea funcionario público o privado no debo prepararme debemos prepararnos en todos los hogares en todos los colegios deben estar preparados todo está normado los colegios deben tener su plan de respuesta también su plan de respuesta escolar los planes escolares también hay una ley que deben tenerla o sea, Secretaría de Educación, los colegios públicos y privados deben estar preparados los hospitales deben tener sus planes hospitalarios de emergencia nosotros como salud lo requerimos y tenemos todos los planes hospitalarios de emergencia con recomendaciones el agradecimiento al sector salud porque todos se vincularon en los hospitales se evacuaron 739 personas en los hospitales del departamento y solo el hospital regional de la Orinoquía evacuó 419 personas que eso es una cantidad inmensa en total se evacuaron 1.158 personas en los hospitales del departamento entonces el agradecimiento también a esas instituciones hospitalarias que participaron al hospital regional de la Orinoquía por su preparación y evacuar a toda esta cantidad de personas y el llamado pues a la comunidad que todos debemos prepararnos no solo los que sean funcionarios públicos o privados o los que pertenezcan a entidades ¿Qué pudieron evidenciar en esos 17 municipios que participaron en este ciudadano? Una excelente respuesta por parte de esos 17 consejos municipales de gestión del riesgo porque está en cabeza de los señores alcaldes con sus consejos municipales de gestión del riesgo todos reportaron de manera inmediata asistieron al llamado o a los requerimientos pues que hacía el consejo departamental de gestión del riesgo y todos reportaron de manera inmediata de los municipios que participaron así como desde el sector salud los consejos municipales de gestión del riesgo los organismos de socorro de los municipios todos enviaban fotos de la preparación que tenían con sus comunidades y eso es de resaltar el apoyo de los organismos de socorro los consejos municipales de gestión del riesgo pero uno pues queda uno pensando en esos municipios que no participan la gente no debe estar preparada no tienen riesgos posibles de inundaciones, de avalanchas, etc. entonces es una responsabilidad legal, social y que está normada para todos los habitantes de este país Ayer no más veíamos en Cali que se cae una avioneta en medio de un barrio un departamento como Casanare no está exento por supuesto es una situación de esas estamos preparados efectivamente para responder a una emergencia de esa gente que tanto en amarillo, en verde o en rojo está el departamento de Casanare para enfrentar situaciones graves como los que pasó en Ketame toda esa cantidad de tragedias y desastres ambientales y naturales que se han venido dando muchas veces por maltrato que nosotros como que no hacemos a los recursos naturales también Bueno, el departamento de Casanare a través de la oficina de gestión del riesgo tenemos muy buena articulación con los organismos de socorro quienes son ellos los primeros que llegan a la emergencia a hacer las caracterizaciones de la emergencia como tal hemos venido teniendo varias emergencias donde hemos venido aprendiendo y hemos venido también pues avanzando de forma eficiente en forma de respuesta en cada uno de los sectores donde hemos tenido emergencia por ejemplo cuando tuvimos la caída del puente de Ariporo allí también aprendimos mucho y hicimos y trabajamos articuladamente donde se les dio respuesta no solamente con organismos de socorro sino también con envía nacional con gestión de riesgo de la unidad nacional y eso hemos venido articulando y hoy con este simulacro le hemos dado a conocer al país a la unidad nacional donde también tenemos falencias en algunos pero también necesitamos apoyo ¿por qué? porque nuestros organismos de socorro carecen de algunos elementos como su merced lo decía la violencia que cayó allí y entonces necesitan elementos para poder suplir esta emergencia de forma inmediata pero son los paso a paso que hemos venido dando a conocer en cada uno de los sectores Doctora Rey Casanaria adolece una señal de celular eficiente en algunos sectores ¿cómo está montada la plataforma de comunicaciones entre las diferentes instituciones para garantizar una comunicación? porque es que en estos temas de la atención a emergencias la comunicación es clave para atender coordinar la atención a través de privadistas etcétera, etcétera cuando acuden efectivamente las emergencias reales bueno, cuando pasa una emergencia en los municipios o en algunos municipios de nuestros 19 municipios el primer o sea la primera atención o la primer reporte es del organismo de socorro de gestión de riesgo municipal donde ellos pues van a estar en el municipio y casi nunca falla la de el medio de celular de tecnología en estos municipios donde informamos ya ellos si de pronto es en una vereda en una parte donde no hay señal ya se desplazaría bomberos defensa civil donde se inicia y ya ellos darán el reporte nosotros al municipio y el municipio reporta al departamento y ya empezamos a realizar si ellos desbordan la capacidad de atención del municipio lo hacemos como departamento y si nosotros departamento también desbordamos la capacidad ya acudimos a nivel nacional pero esa coordinación en terreno cuando falla la plataforma celular por ejemplo se hace mediante que sistema hace poco por ejemplo anunciaron ustedes una inversión para mejorar la comunicación de bomberos quiere decir entonces que ahí en el tema de la comunicación y de la coordinación de comunicación entre los organismos de socorro es uno de los puntos en donde hay que centrar inversiones hay una cosita ahí perdón le interrumpo señor director hay un sistema eh creado de comunicación de emergencia del sistema de gestión del riesgo por ejemplo eh estaba muy articulado muy bien articulado el del municipio de Llopal eh lo que lo que pasa lo que sucedió es que en algún momento eh por una situación de un rayo en la en las antenas daño los equipos y daño los aparatos y están en ese proceso de de modificación entiendo que bomberos se está trasladando hacia otro lado para ese para esas comunicaciones a lo que se refiere también el señor director es que los organismos de socorro tienen sus equipos de comunicaciones por ejemplo cuando hemos tenido emergencias grandes eh como la de caño chiquito recuerdan con la situación de los chiquillos ir a montar un sistema de comunicaciones allá es una situación bien compleja y nos toca entrar a solicitarle el apoyo a organismos de socorro que tienen ya sus sistemas de comunicaciones montados sus sistemas de comunicaciones preestablecidos y satelitales y se montó el sistema de comunicaciones lo montó Cruz Roja asistieron todos los organismos de socorro allá al campamento el sector salud todos los organismos de socorro pero el sistema de comunicaciones lo montó la Cruz Roja que pasa que nosotros estamos en proceso de proyecto de un sistema de comunicaciones de emergencia porque la situación del terreno también es muy compleja en el departamento ya se hizo el estudio de planimetría porque deben ser debe tener unas unas torres que deben que deben estar en un ejemplo en Monterrey arrojó el estudio aquí en Yopal en el cerro que hay detrás de Támara pero para coger para darle cobertura completa al departamento que coja el municipio de Orocué que coja el sector de Caño Mochuelo que nos genere emergencias debe existir una torre por lo menos en Trinidad y San Luis de Palenque entonces con esas situaciones se han venido trabajando y ya se pasó el proyecto también para que pues para ver si no lo aprueban para poner esas torres y esas seis repetidoras que se requieren para ese sistema de comunicaciones que usted está muy bien mencionando para instituciones como la defensa civil qué tipo de lecciones deja la participación en estas en estos simulacros buenos días para la defensa civil es muy importante este tipo de simulacros ya que las emergencias no respetan ni género ni edad ni color político ni nada aquí una emergencia es para todo el mundo y aquí lo que nos enseña es que si no votas a no ser en equipo no podemos superar estas emergencias el día de hoy pues de acuerdo al reporte que dio por la gestión de riesgo estuvimos pendientes trabajando en todo el departamento en cada uno de los municipios en cuanto a defensa civil el llamado de voluntarios 120 voluntarios atendieron este llamado estuvimos en todos los eventos en todas las emergencias y como decía usted ya un periodista invitarlos a que esta cultura de gestión de riesgo sea para todo el mundo familias comunidades a lo largo y ancho del departamento ya que una emergencia no respeta nada debemos es actuar ante ellas y trabajar en equipo a propósito del tema hubo una participación significativa de organizaciones comunitarias no solo las 60 y pico de instituciones públicas y las 40 y póngale de privadas sino 6 o 7 organizaciones comunitarias de que municipios del departamento se animó la gente a través de sus organizaciones comunales a participar de este simulacro es tu manir uno recetor cuatro y villanueva uno tres municipios importante esa presencia de la gente importante señor pero entre estos municipios 4 fue el que tuvo menos respuesta de de acción para que mencione el reporte final de la sesión de las que decía entre estos municipios cual fue el que tuvo menos respuesta de acción bueno pues dependiendo podemos decir que fue en relación todos estuvieron muy bien porque realmente cada uno de los municipios tuvieron una afectación diferente, entonces a medida de cada afectación pues daban su reporte pero para dar ya el reporte final fueron 19 mil 329 personas evacuadas del reporte de los 17 municipios y en el general hay un municipio que se destaca uno podría pensar bueno Tauramena tiene historia petrolera Monterrey también, son municipios que de pronto deberían tener una conciencia de la respuesta a la emergencia un poco más desarrollada que nosotros ¿Cuál es el municipio del departamento de Casalante que se podría destacar en ese sentido? ¿Que requeriría de más preparación? No, que lo tendría de más sí, por esa tradición que tiene la empresa, las industrias petroleras hacen frecuentemente muchos simulacros y no lucran a la fruta de acción regional a los municipios y eso supondría a uno les viene generando una cultura de la atención de la emergencia superior a la mejor de tener cualquier otro Yo diría yo diría que está quien está mejor preparado es Yopalo que están todos muy bien preparados pero pero ahí hay que tener en cuenta digamos que la parte de normatividad que les mencionaba que si viene un ejemplo la nación tiene que tener su plan de contingencia su plan de respuesta el departamento debe tenerlo los municipios deben tenerlos los hospitales deben tenerlos pero las comunidades también deben tenerlos está normado entonces la falencia que hay digamos es en los planes comunitarios de emergencia entonces hay que digamos que esa es una parte también de evaluar sobre todo de esos mayores sitios donde se puede presentar riesgo donde hay riesgo de avalanchas donde hay riesgo de inundaciones donde hay riesgo de pérdidas de bancadas etcétera etcétera pues hay que eso tendrán que evaluarlo los consejos municipales de gestión del riesgo para preparar a esas juntas de acción comunal para que ellos también tengan sus planes comunitarios de respuesta pero eso ¿cómo se logra? se logra con la capacitación de esas comunidades con los organismos de socorro con la defensa civil con la Cruz Roja con el cuerpo con los bomberos voluntarios de esos municipios y pues también toca que esos consejos municipales de gestión del riesgo entren a digamos a a ver cómo con esos organismos de socorro van a capacitar esas comunidades que pueden estar en riesgo ¿en cuanto al municipio de Yopal cómo tuvo esa participación? no, excelente el municipio de Yopal nos reportaron de todos de todos los hospitales de centros de salud de las entidades como les digo mencionó el señor director 69 entidades públicas 41 privadas y Yopal se vinculó totalmente por ejemplo todo el sector público ustedes lo vieron me imagino cuando venían hacia acá que todo el sector público estaba evacuando y eso es un logro grandísimo y eso es un logro grandísimo que se convirtió en el sector público que se convirtió y eso es un logro grandísimo y eso es un logro grandísimo